bueno amigos definitivamente el fiscal francisco barbosa cree que la fiscalía es de su propiedad él cree que la fiscalía es su finca se le olvida que la fiscalía es una entidad que le pertenece a los colombianos pero vamos a recordar algunos detalles de este personaje amigos recordemos que en el año 2020 el fiscal barbosa se fue a pasear con su familia y una invitada de su hija a san andrés islas y se fueron de paseo nada más y nada menos que en el jet de la fiscalía y otro detalle amigos otro detalle que resulta que este personaje utiliza a sus escoltas y a sus camionetas asignadas para su seguridad para que los escoltas paseen y lleven a hacer las sus necesidades a los perritos del fiscal esa denuncia la hizo hace aproximadamente dos meses el columnista joye hackerman y otro dato amigos que tiene que ver con una denuncia que reposa en la fiscalía en contra de la esposa de barbosa la señora walfa telles y esta denuncia tiene que ver una presunta con presuntas irregularidades en un contrato con una empresa a la que la esposa del fiscal le hacía control fiscal cuando era delega de la contraloría lo delicado de este tema amigos es que al parecer la fiscalía manipuló este denuncio ya no aparece en esa denuncia el nombre de la esposa del fiscal barbosa y lo más delicado amigos la fiscalía se niega a entregar el documento original de esa denuncia y la tapa de la olla amigos resulta que la esposa del fiscal barbosa sacó el 6 de septiembre del 2021 a las 9 de la noche perdón a las 9 de la noche unas maletas de la fiscalía amigos lo curioso es que en este piso amigos se guardan materiales o elementos que deben ser custodiados por la fiscalía para de pronto son elementos que tienen que ver con algún proceso con ningún proceso penal o pueden ser material probatorio para algún proceso penal entonces esa señora saca estas maletas con varios elementos lo curioso es que es a las 9 de la noche lo curioso amigos es que en este piso solamente es permitido el ingreso de funcionarios públicos que hacía esa señora a las 9 de la noche sacando las maletas cuando evidentemente amigos ella no es funcionaria pública que hay muchas dudas en alrededor de este tema amigos muchas dudas alrededor de este tema que el fiscal no ha respondido simplemente no ha respondido y menos han iniciado una investigación al respecto pero quedan dos dudas aquí amigos dos dudas tres dudas importantes si los elementos extraídos eran material en custodio por la fiscalía porque la esposa del fiscal lo sacó en unas maletas y si estas maletas que supuestamente son de propiedad del fiscal barbosa de la familia del fiscal barbosa porque estas maletas estaban en este piso amigos en este piso siendo que la la fiscalía no es una bodega personal para este personaje no es una bodega personal para nadie está para esa sección de la fiscalía está precisamente para guardar elementos o guardar o custodiar elementos que muy posiblemente estén tengan que ver como algo probatorio para algún tipo de proceso penal para algún proceso penal que alguien esté vinculado con esos con esos elementos entonces son dos interrogantes bastante importantes que debemos hacernos y que es el objetivo esta de esta columna de revista cambio y otro acto amigos que llama la atención que es muy sospechoso es que resulta que la persona que permitió que la esposa del fiscal sacara estas maletas de la fiscalía de ese piso de la fiscalía pues casualmente amigos fue ascendida de su cargo y ojo se hace un acuerdo la fiscalía hace un acuerdo de confidencialidad con esta persona amigos este señor que permitió el ingreso la sacada de las maletas de la fiscalía se compromete a la no revelar divulgar reproducir exhibir publicar comunicar utilizar y o emplear la información que por cualquier medio reciba o tenga acceso es decir leyeron un ascenso este personaje por permitir la salida a estas maletas leer un ascenso a cambio de su silencio estoy seguro amigos que en estas maletas había algo bastante delicado amigos algo que muy posiblemente involucrará a alguien y que el fiscal barbosa pretende encubrir narrado amigos de este fiscal que sabemos que actúa a favor de la delincuencia se hagan si aún no 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 no